Buenas tardes, amigos deportistas de este prestigioso programa, nos encontramos en la plaza de Guibia, donde se está celebrando el 35º torneo de dominó playero, con el auspicio del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Adjunto a nosotros, el presidente de la institución, Acludodina, el señor Yuno Santana, que nos va a dar los pormenores con respeto a lo que ha sucedido en el día del evento de ayer y de hoy. Buenas tardes, ¿qué le interesa saber? ¿Cuántos equipos participaron? En el día de ayer y hasta hoy estuvimos participando unos 27 equipos pertenecientes a Acludodina, así como equipos invitados, tanto de Puerto Rico, de La Romana, de Puerto Plata y de otros lugares del país. Ya vamos para la semifinal, donde van a entrar 12 equipos, y ahí van a quedar 8 para la final, con una premiación alrededor de los 215 mil pesos, patrocinado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y por el Ministerio de Turismo. Presidente, ¿cómo te ha visto este torneo? ¿Cómo se ha desarrollado los atletas? ¿Cómo se han comportado la disciplina, principalmente los jugadores, en esta actividad que culmina en el día de hoy? Excelente, todo excelente hasta ahora, todo ha transcurrido dentro de un marco de amistad, no ha habido ningún inconveniente que se pueda decir fuera de lo normal, cosas sencillas que siempre pasan con los jugadores de dominó, su discusióncita por una mala jugada o lo que sea, pero dentro del ámbito de la disciplina y todo eso, hasta ahora todo, gracias a Dios, ha transcurrido normal. El trabajo de los jueces, de los directivos en este evento, para el montaje de esta actividad, que usted sabe que se lleva un poco de trabajo, y hay que tener un material de personal disponible para que todo quede bien. Eso es así, nosotros venimos trabajando en el montaje de este evento hace alrededor de un mes, incansablemente, reuniéndonos dos y tres veces a la semana, y para que las cosas salgan bien, yo con mi equipo de directivos a la cabeza y un grupo de colaboradores, nos fuimos ayer de aquí alrededor de las siete de la noche, llegamos a las siete, seis y media de la mañana, por ahí, y nada, para todo, para que el atleta del dominó se sienta regocijado y se sienta bien aquí cuando vengan a participar de uno de nuestros torneos. Finalmente, presidente, hoy estuvo aquí con nosotros la alcaldesa del Distrito Nacional, la licenciada Carolina Mejía Gómez, que vino dándole el paldarazo y tuvo el saque de la clausura del evento en el día de hoy. ¿Cómo usted se sintió, cómo se sintió la directiva de los atletas con esa presencia? No, excelentemente bien, ya por segundo año consecutivo hemos contado aquí con la presencia de la alcaldesa, la licenciada Carolina Mejía, que siempre nos ha dado su apoyo en las actividades del dominó, hoy vino, como siempre, con mucho ánimo, muy contenta, en la cual también ella nos manifestó que siempre podemos contar con ella y con el ayuntamiento, mientras ella esté ahí, y gracias a Dios contamos con ese apoyo, una persona que hasta ahora nos ha dado y nos ha brindado de manera cordial, siempre nos ha abierto las puertas de la alcaldía. Finalmente, ya de nuestra parte, vamos a despedirnos, estuvo con todos ustedes, el licenciado Junior Santana, presidente de la Asociación de Clubes de Dominó del Distrito Nacional, en este magno evento, ya finalizando la tarde del domingo, ahora viene la semifinal y la final, y esperemos que el campeón sea o San Carlos o el equipo de San Francisco, que son los conjuntos de nosotros. En cámara, Manuel Rodríguez, y con ustedes, Fran Feli Puente Castillo, encargado de Relaciones Públicas de la Asociación de Clubes de Dominó del Distrito Nacional. Gracias.